Reina de los Ángeles ¡Vamos! 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 Únicapital del Arme Negro Nacionales ¡Ven a las palmas! Si mi vida no la endulzas Si no me sabes amar Cierra tus ojos morena Que me mata tu mirar Si mi vida no la endulzas Si no me sabes amar Cierra tus ojos morena Que me mata tu mirar Aquel que jamás Ha besado una morena No sabe que gusto Tiene la canela Aquel que bien se casa Con mujer bonita Ni cien curanderos Famoso el susto Le quita ¿Dónde están mis mamichulas? ¿Dónde está el foco con batería? ¡Eso es! ¡Vamos ahí! ¡Otrita más! ¡Otrita más! ¡Otrita más! ¡Arriba Cayente! Qué bonito marco musical, maestros Si mi vida no le endulzas Si no me salves a amar Cierra tus ojos, moreno Que me mata tu mirar Si mi vida no le endulzas Si no me salves a amar Cierra tus ojos, moreno Que me mata tu mirar Aquel que jamás ha besado una morena No sabe qué gusto tiene la canela Aquel que bien se casa con mujer bonita Ni si el curandero es famoso, el susto le quita Aquel que jamás ha besado una morena No sabe qué gusto tiene la canela Aquel que bien se casa con mujer bonita Ni si el curandero famoso, el susto le quita Oiga Oiga ¡Gracias!